hola a todos qué placer saludarlos espero que se encuentren bien y que estén teniendo un gran domingo ustedes saben que OneFootball es la aplicación número uno que tiene el portal mundial ustedes pueden descargarla es súper fácil es gratuita y si querés ver el fútbol argentino puedes hacerlo en gran parte de europa en casi todo asia y en todo áfrica por un euro con 99 descarga OneFootball te dejo en la descripción el link para que lo hagas disfrutes obviamente de una aplicación espectacular donde te informan minuto a minuto de tu liga de tu selección tu país tu equipo tu club todo 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 qué partido el de boca frente a racing que encuentro el que vimos en la bombonera para mí y esto es una opinión súper personal si boca juega así si estos futbolistas logran tener este ritmo el que ayer tuvieron contra racing en la bombonera para mí no hay rival no hay rival en el fútbol argentino que le pueda pelear a boca la posibilidad de ganarle un partido jugando así repito y con el ritmo ante racing ningún rival del fútbol argentino para mí le puede ganar a boca no sé qué opinas vos me gustaría leerte me gustaría que que opines sobre lo que viste de este boca ante racing que realmente tuvo muy buenas actuaciones paul fernández anduvo bárbaro a vínculo allí en la mitad de la cancha o como extremo por momentos también resolvió muy bien las jugadas creo que tuvo la defensa una solidez que en su momento no habíamos visto figal sigue siendo para mí lo más regular el colobarco respondió muy bien por derecha wedigan también fue un balbarte de la última línea de boca juniors varela jugó un partido correcto payero para mí había sido lo mejor hasta la expulsión una expulsión que lo deja boca sin otro jugador para superclásico una lástima la roja que recibió payero y creo que se equivocó en ir a a recriminar o a pelearse con los jugadores de racing si la patada había pegado piovi a luís vázquez era más chance de irse expulsado piovi que en ese caso se fue expulsado payero y después creo que que vázquez hizo el desgaste y merentiel terminó resolviendo el partido súper bien villa no jugó bien para mí de lo peor del equipo ronca que tampoco tuvo su mejor actuación aunque creo que terminó aprobando y chiquito romero tuvo también para mí una buena actuación por lo menos eso en el 11 no en análisis un poco desordenado de los jugadores en cuanto a su rendimiento tuve la posibilidad de grabar varios vídeos y les pido por favor que estén atentos a la grabación que hicimos con dron con dron de pleno partido con la hinchada cantando así que les pido por favor que estén atentos porque son vídeos imperdibles bien que que a mí no me gusta hacer hablar de lo que hacemos con con algunos amigos pero lo que les voy a mostrar en este vídeo lo van a querer bajar para tenerlo ustedes y disfrutarlo ustedes así que los dejo con todo lo que pude grabar en la jornada de ayer muy linda jornada y ya empezamos a palpitar el viaje a chile para enfrentar a colocó y ya empezamos a palpitar el encuentro frente arriba del 7 de mayo en el monumental repito jugando así boca yo creo que los rivales van a tener que trabajar mucho para ganarle al seguirse ojalá que pueda mantener el rendimiento miren los vídeos y después les cuento un poco de info y ah 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!